Música, deportes, noticias y más en ANCOP Radio, un podcast de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Bienvenidos al podcast de Gaceta MC, un programa de la Asociación Norteamericana de Comunicación y Publicidad. Mi nombre es Jorge y el día de hoy me encuentro con mi compañera Sofía. Hola Jorge, es un placer estar aquí contigo. Mi nombre es Sofía y el día de hoy les hablaremos sobre las novedades de Nintendo para este 2023. Así que sin más preámbulos, comencemos. El entretenimiento ocupa un lugar importante en la vida diaria, ya que no solo buscamos entretenernos todo el tiempo, sino que cada vez se ha vuelto más complicado mantener entretenidas a las personas por un largo periodo de tiempo o de manera más constante. Además de que esta misma situación hace que las personas ya no permanezcan tan apegados a las pantallas. Sin embargo, existe una empresa que desde hace muchos años y generaciones nos mantiene pegados a una consola. Por supuesto, hablamos de Nintendo. Que aunque su bestseller es Mario Bros., es un juego que nunca podemos dejar de jugar. Ya sea en la versión clásica, en Karts, en Galaxy, cual sea, es el clásico de entretenimiento. Y a decir verdad, el Nintendo Switch que llegó en 2016 hace casi 8 años, se sigue manteniendo en las primeras listas de ventas. Además, que en comparación con otras consolas Nintendo se han mantenido en su primer diseño. Y cada año nos tiene una innovación en cuanto a los juegos. Y este año nos va a sorprender con dos muy esperados. Uno es The Legends of Zelda, The Earth de Kindle Kirby y The Dream Slip de Deluxe. Y es que sin duda los clásicos siempre venden. Y siempre son muy aclamados por la audiencia. Sobre todo Zelda, por ejemplo. Que ha tenido múltiples versiones en distintas consolas Nintendo, pero desde hace más de 10 años es un juegazo. Y no dejamos atrás a Kirby, que su última actualización había sido para el Wii. Y que este año tendrá versión para Switch. Además de que será un viaje en el tiempo a nuestra infancia, tendrá una modalidad, entre otras, de minijuegos para desarrollar otras habilidades de Kirby nunca antes vistas. Nintendo no deja de sorprendernos. Es por eso que sin importar la edad que tengamos, seguramente querríamos tener alguna consola de Nintendo. Es que es de esos clásicos que debería haber en todos los hogares. Y que a diferencia de las redes sociales, es una manera mucho más sana de entretenernos, divertirnos y quitarnos el estrés. Se nos ha acabado el tiempo en este breve espacio. Pero recuerden que tenemos muchas noticias e información para ustedes aquí en Gaceta MC. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e Instagram como arroba Gaceta MC. Fue un placer estar con ustedes. Mi nombre es Jorge y junto con mi compañera Sofía les agradecemos por escucharnos.